Está lloviendo ya. ¿Ya está lloviendo? Sí, señor. Bueno, hay que ponerse el piloto. Martín Pitando. Se la estaba acariciando. ¿Ya vio la Cardetti? Ya están jugando Talleres y River. Va Cuba. Pasaba Estudillo. Acá está Cuba de nuevo. El toque hacia atrás. Entraba Pino. Pero dijo cómo arrancaron. Acá está Cardetti. Está Hernández en el área. Quiero ver dónde está Yepes. Estará por el segundo paro. Va Cardetti. ¡Cardetti! ¡Gol! 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 ¡Gol River! Finalmente. Gana River a Talleres. ¡1 a 0! Acá lo vemos, Hernán. Una buena oportunidad para Talleres. ¡Balaní! ¡Gol! ¡Cuba! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Talleres! ¡Todos fueron con Franco! ¡Todos fueron con Baidana! ¡Apareció el pibe, Pablo Cuba! Talleres y River ahora. ¡Están 1 a 1! No lo puede creer Cuba, ¿no? Que tuvo ya su chance y ahora en la segunda facturó. Cuatro partidos en primero apenas, en primera. Para que Cuba meta ese cabezazo. La pelota pica, sale rápida. Costanzo no puede detenerla y queda detrás de la línea. Merecía el empate Talleres, lo veníamos diciendo. No estaba jugando mal. De ninguna manera. River se imponía en el juego. Y en el momento a lo mejor más complicado, se vino el diluvio finalmente para River. Llegó el empate que le pone justicia al marcador. ¡Ah, Estudillo! Pasó Estudillo. No podía ser rabia. Le dejó la pelota a Franco. No tiene cerquita la Nis. Me da la impresión que Franco lo va a buscar seguramente a Cuba o por la derecha a Pino. Pasa primero por a la Nis. El cerrucho que levanta. Está habilitadísimo Cuba. La bajó a Cuba. Le quedó para la segunda. Cuba pegando a la derecha. Si te dejan, lo tenés a Pino. Prepara el centro Pino. Lo taparon justo. Sacó el centro igual. Está Estudillo. Pasó la pelota. ¡Busca! ¡Gol! ¡Otra vez Cuba! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres! ¡Qué noche, pibe! ¡No vas a poder dormir hoy! A los 15 minutos, Pablo Cuba anuncia que Talleres es... ¡Está ganando a River! ¡2 a 1! ¡Qué palomita! ¡Qué palomita, ¿no? De un lado al otro del área. El centro de Pino. A Estudillo que la quiere cabecear, pero no puede. La pelota va más allá. Buján, como viene, la va a mandar de nuevo al área. De zurda. Por detrás de Yepes aparece la palomita. Pegada al piso, ¿eh? Pegada al piso. De Cuba para derrotar a Costanzo. Y Talleres se encuentra ganando el partido en el momento en que River estaba más cerca. Segundo gol del pibe Cuba, que rompió todos los bloqueos. Acá está llegando Del Soto. Le ganó a Cuevas en el anticipo. Va Caudet. Llega Del Soto con mucha fuerza. Lo cubre bien el Chacho. La toca hacia adentro. Por acá está llegando Hernán Líaz. Ya mandó el pelotazo largo para que domine Ortega. La venía bajando primero y dominando esa pelota. El pelotazo largo que viene por la izquierda se viene apurando del Soto. Es Monroy. Aparece Monroy. Mirá lo Estudillo atrás. Acaba Monroy. ¡Qué golazo de Monroy! Monroy para Estudillo. Estudillo y la media vuelta. Estudillo y la media vuelta. Gol. 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 94 minutos. ¿Qué digo gol, Rodrigo? Recontra golazo. Gallena le gana a River. Sí, tolo. Sí. 3 a 1. Y con un hombre menos, Rodrigo Estudillo. Tendrá que analizar el tolo gallego y sus muchachos. ¿Por qué queda uno contra uno cuando River tiene un hombre más? Monroy le gana la posición a Celso Ayala. Gambetea a Costanzo. No puede patear porque la pelota le queda atrás. Tapa al interminable Yepes que no puede hacer todo. Estudillo resiste la marca de Hernández y de media vuelta. De zurda pone el 3 a 1 para Talleres en un contraataque que quizás defina el partido. Se va Ortega de la cancha. Sí. Doble amarilla expulsado. Fíjate que esta etapa del campeonato no le viene bien a Ortega. Pero bueno, pero es una nueva muestra de adolescencia, de infantilismo de Ariel Ortega. Que estaba amonestado y pegó un patadón. Y otra vez se tiene que ir de la cancha. Pero alguien le explica a Ortega. Concha de tu madre, por favor. Dicimos en el primer tema que estaba muy protestón. Que no es común en él últimamente. Pero ¿sabés qué pasa? No es común en él. Pero Ortega se fue expulsado contra River. ¿Últimamente? Después se fue expulsado contra Belgrano de Córdoba. Y ahora se gana la tercera tarjeta roja en 20 partidos. Es una irresponsabilidad del delantero de River. Ahí está el anís. Va muy mal con la pierna de Ortega sobre el anís. Y se gana la tarjeta roja. Otra vez, fíjate. Va directamente a pisarlo con el botín izquierdo de Ortega. Qué nochecita, Dios, para River. Y malherido le gana nada menos que al líder del campeonato. Y aparecieron pibes como Víctor López y Pablito Cuba, por ejemplo. Claro. Celso Ayala en el fondo, señoras y señores. ¡Cállate Martín! De impecable arbitraje esta noche aquí en Córdoba. Anuncia que en un partido atrapante, emotivo, dramático, excitante. Talleres le ha ganado 3 a 1 a River y lo ha dejado sin invicto. Bueno, lo merecíamos. Creo que pasamos una semana muy complicada. Y bueno, la verdad que estoy muy contento por haber ganado hoy. Sí, parecía que los problemas iban a superar este momento del equipo. Sin embargo, no fue así. No, pero pues hicimos un gran partido. Enfrente había un rival como River que está ganando todo y que tiene un gran juego. Y creo que hoy, aparte de ganar, se jugó bastante bien. Otra vez se hacen fuertes como locales. Importante para ustedes. Sí, sí. Pero bueno, esto todavía está en la mitad. Faltan varios partidos. Y bueno, nos conviene sumar tanto local como visitando. Gracias. Bueno, gracias.